Dec Diva aquí de Brazilian Lumber y tengo el placer de estar aquí con Moises de Renovation Patios and Pergolas. Él es uno de los clientes de Brazilian Lumber que hace unas obras espectaculares. Cuéntame Moises, cuéntame un poquito de la empresa. ¿Cuándo se fundó? ¿Qué tipo de trabajo hacen? Bueno, nosotros tenemos en el mercado cinco años haciendo lo que es el outdoor. Sin embargo, tenemos más de 15 años trabajando en el área de la construcción. Tenemos mucho conocimiento en el área de la construcción. Y la empresa nace a raíz de que muchas personas deciden en algún punto darle a su patio una renovación. Y entonces aparecimos nosotros para darle una solución a sus patios. Y bueno, crear esto. Y cuando hablo de crear, él realmente está creando porque Moises es un artista. Él diseña, crea y es un experto en todo lo que es el diseño de exteriores. Cuéntame un poquito de esa pasión tuya. Bueno, me apasiona la construcción en su totalidad. Pero más que todo me apasiona cuando veo a un cliente feliz por la obra. Me encanta, por ejemplo, yo hago los renders, se los presento a un cliente. Cuando ya se realiza la obra, le muestro el render y ve su obra. Y incluso me dicen, wow, está mejor que el render. Y como que eso me hace seguir adelante y seguir creando y haciendo este tipo de obras. Y una cosa que he notado yo viniendo a tus obras es que tienes siempre los mismos trabajadores, ¿verdad? Sí, esto es por un motivo. No me gusta como comprometer la calidad con tanto personal, llamémosle así. Porque las personas que ahora mismo están en mi compañía son personas que han venido trabajando a lo largo y han sido escogidos para este tipo de obras. Su forma de cortar, su forma de colocar, de ver el detalle. Yo siempre les comento a ellos, incluso yo, cuando hago una obra pienso que es como para mi casa. Como que no me gustaría ver esto así. Entonces tratamos que la calidad sea lo más importante. Y eso es muy importante, que la empresa que uno contrate realmente esté comprometida. Que tenga ahí personas trabajándole todos los días. Y por eso tú no tomas tantos trabajos, pero tomas trabajos de muy alta calidad, ¿verdad? Exactamente. Eso es lo que me gusta, como llamémosle de una forma, tomar los trabajos que realmente van a representar a la compañía como tal. Por la calidad y no porque tengo muchas obras abiertas y comprometiendo la calidad. Muchas veces cuando tú tienes demasiada carga de trabajo, como que descuidas detalles y es lo que no queremos en esta compañía. Claro. ¿Y haces tanto trabajos comerciales como residenciales o tienes alguna preferencia, especialización? Bueno, en esa área como no tenemos una preferencia. Si hay un trabajo comercial o hay un trabajo en una residencia. De hecho, nosotros decimos que no hay un trabajo tan pequeño. Si hay personas que nos llaman, mira, tengo un trabajo, pero me parece que es muy poco para que ustedes vengan. Nosotros lo tomamos. Igual nos satisface entregar algo que sea pequeño, pero que esté lindo también. Y otra cosa que me parece interesante de la empresa tuya es que tiene apoyo para el cliente en cuanto a la documentación, a los permisos, a todas las licencias, los seguros, ¿verdad? Exactamente. Nosotros, por ejemplo, hay muchas personas como tienen miedo a realizar un proyecto por el tipo de permisos que tienen que hacerlo. Sin embargo, nosotros tomamos todo el proyecto como un total y hacemos todos los permisos, licencias. Y, o sea, hacemos que el cliente no tenga que involucrarse en lo más mínimo o algunas veces sí por alguna situación de firma y eso. Pero nosotros le damos la tranquilidad al cliente de que puede hacerlo todo con nosotros. Entonces, con Renovation, Patios and Pergolas tienen una empresa que se dedica a todo lo que es exterior, les ayuda con todo lo que son los documentos y los permisos, cuida los detalles y van a tener la garantía de tener a alguien ahí del momento que empiecen hasta el momento que entreguen la obra. ¿Es verdad? Sí. De hecho, muchas veces yo estoy en la obra. Me gusta hacer algunos detalles porque todos los muchachos que trabajan conmigo, ellos manejan todo lo que es todo el proyecto, pero hay algunos detalles donde me gusta apoyar para que todo quede perfecto. ¿Con qué tipo de materiales te gusta trabajar? Bueno, me gusta usar toda la gama de materiales. Me gusta usar el Composite, me gusta usar las maderas tropicales y básicamente hay algunos proyectos que requiere como el Composite, hay otros que el cliente decide usar más maderas tropicales. Me gusta trabajar con ambos, son muy versátiles ambos productos y me gusta usarlos. Y tienen ventajas y desventajas, ¿no? Porque con Composite tú puedes escoger una gama más grande de colores tal vez, pero con las maderas tú puedes renovarlas más fácilmente lijándolas y pintándolas. Sí, esa es como la ventaja que tienen las maderas tropicales que me gusta mucho, es cuando el cliente la vuelve a dar vida útil, que nosotros lo lijamos, lo renovamos y luce como si fuese el primer día que lo entregamos. Y en esta obra en particular se escogió TimberTech y se escogió Norx, ¿verdad? Sí, esto fue por lo mismo que te comentaba, que hicimos algunas pruebas con materiales, con los Composite y al final se eligió el color, por el color, o sea, más que todo la combinación de colores y la función del material con respecto a la temperatura en el rooftop acá. Y por eso decidió el cliente y el diseñador elegir este material. Perfecto. ¿Y cómo te fue con la instalación de los materiales? ¿Usaste alguna técnica en especial? ¿Usaste los clips? ¿Qué tipo de frame, qué base usaste? Ok, usamos un frame de madera de pino tratada. Nos gusta más usar la madera de pino como un frame porque la madera se mueve con el Composite como una pareja de baile, ¿no? Que la temperatura mueve la madera, mueve el Composite porque todos los materiales tienen su movimiento natural con los cambios de temperatura y entonces como que tratamos de hacer los frames que vayan al compás con los materiales que vamos a instalar. Claro, porque un frame en aluminio tal vez reaccione diferente. Reacciona diferente. Entonces, incluso si es madera, si es hip, si es Composite y tú lo instalas con aluminio, puede pasar que el aluminio no se mueve y la madera sí se está moviendo, lo que puede causar estrés en los clips, estrés en los tornillos y eso hace que la madera tenga, pues, en algún punto se desprenda o cause algo que no queremos. Y cuéntame un poquito de la instalación aquí de esta pérgola. Le pusiste un techo y eso lo hiciste tú solo o con la creatividad tuya o con la del diseñador. Cuéntame un poquito de cómo nació el proyecto. Bueno, este render incluso no tenía una pérgola como tal, sino nosotros se la propusimos al cliente para proteger la cocina y los equipos y el cliente la aceptó. Pero finalmente estábamos entre sí y no usar también el Composite en el Siling, pero como que nos retaron a que lo pusiéramos y ver si realmente gustaba y cuando ya estaba puesto, pues, se queda. Sí, claro. Algunos tips que tengas para otras personas cuando están usando este tipo de material. Algunas cosas que tienen que tener cuidado o cosas que te hubiese gustado saber antes. Bueno, más que todo con respecto a los cortes, como que siempre uses el disco de corte correcto para el Composite porque muchas veces el corte no queda tan prolijo. Si usas un disco que también ya tiene mucho uso, como que los cortes no quedan limpios, nos gusta que los cortes queden, bueno, como un láser. Se nota que eres perfeccionista. Un poco, un poco. Y también cuando estás ensamblando una pieza con la otra, como el momento de que ella encaje una con la otra, tener el cuidado de no quebrarla porque finalmente algunas veces la gente lo instala, no se da cuenta y empieza a rajar. Como que esas son las cosas que hay que tener cuidado con el material, pero de hecho el material, como nosotros le hicimos pruebas también y no pierde el color, no se resquebraja. Para Outer es perfecto. Bueno, y una última pregunta. Aparte de la construcción, ¿qué otra cosa te gusta hacer en tu tiempo libre? Como para conocerte un poquito a ti. Bueno, creo que ya eso es como que todo mundo hace eso. Me gusta recostarme en un sillón y ver más películas. Pero tengo entendido que tú también eres un poquito un científico y experimentas un poquito con los materiales. Eso me han dicho, que en tu tiempo libre no solo ves películas, sino que también estás haciendo experimentos en tu casa o en tu taller. Sí, bueno, algunas veces con los muchachos nos tomamos a la tarea de si vamos a probar un nuevo material, como Brazilian Lumber tiene ahora nuevos materiales y entonces nos gusta usar estos materiales en las obras y como innovar un poco. Entonces nosotros como que, nuestro trabajo es Outdoor, entonces como que exponemos estos materiales al sol, a la lluvia, creamos un pequeño deck, lo dejamos ahí, lo estamos observando. Hacemos una comparativa de si perdió color, si se deforma con la temperatura, como que nos gusta experimentar y a los muchachos míos les encanta estar viendo también que, ah, mira, este material cambió. Me llegó el cuento, me llegó el cuento que aquí precisamente en este deck tenían unas muestras y venían y le tomaban la temperatura para decidir qué color y qué material usar. Claro, que sería perfecto para este, para este proyecto. Y eso me parece genial, porque eso quiere decir que tú, como profesional, puedes realmente darle apoyo también a los diseñadores y los arquitectos, porque muchas veces ellos diseñan, pero no tienen el conocimiento de cómo reacciona un material. En papel se ve de una forma, pero una vez instalado se ve de otra, ¿verdad? De hecho, en alianza con la compañía Remo Construction hicimos varios análisis para poder hacer este proyecto y analizamos el composite, analizamos los clips, todo lo que lleva el proyecto. Hicimos un pequeño deck acá, en la parte de atrás, como para ver cómo se comportaban los materiales y finalmente tomamos decisiones. Y finalmente mi pregunta es, ¿qué te ha gustado de trabajar con Brazilian Lumber? ¿Por qué escoges los materiales y comprar materiales de construcción en Brazilian Lumber? Bueno, en primer lugar, porque como me atienden de una manera personalizada, me gusta la atención. Me imagino lo hacen con todos los clientes. Y siempre que llamo hay una respuesta para un material y también me gusta que hay mucha variedad de materiales. O sea, incluso algunas veces hemos hecho trabajos dentro y no solo afuera, con algunos materiales que Brazilian Lumber tiene. Tienen el pasto artificial, tienen el IVY, tienen los decking, tienen el composite que lo usamos en Outdoor Kitchen, lo usamos en pérgolas. Y entonces ahora, lo que tengo entendido es que traen nuevos materiales y me gustaría hacer una prueba de los nuevos materiales. Que pues hasta el momento todos los materiales han estado a la altura de los proyectos. Perfecto, me encanta, me encanta escuchar eso. Por favor, vayan a su sitio web, síganlo en Instagram y conozcan esta gran empresa.